Y canto la vida De risa sin pena Solo una noche Hice un cantante de reggae Que fue ese Y no gané Rías de Pablo Eso, ahí está Ahí está Sí me está Que ahí era donde Estaba esperando Que pusieran esta pieza Vamos Esas son las veces Que a uno le dan ganas De llegar y decirle Muchacha ¿Qué? ¿Usted no parece Para cuánto Con más Sufrante ¿Qué? Que de mi amor Te has olvidado Que ya no estás Más a mirar Este es un nuevo día Si bastas En un par de canciones Yo no puedo olvidarla Más a mirar Más a mirar Gracias por ver el video